Lo veo con dificultad, realmente puede llegar la apertura del score en esta jugada A ver con el remate que va a caer desde la sierra Alan Medina para pegarle Atención peligroso, tiro libre para Liverpool Dio 4 minutos, ya se fue uno de los 4 Va a tirar potente, va a intentar colocar un buque a pie A ver, centro yo, de repente la pelota se va contra el pórtico ¡Va al arco! ¡Gol! ¡Gol de Liverpool! ¡Gol de Liverpool! De derecha clavando las señores Alan Medina El número 10 en el ángulo superior izquierdo Era momento para dejar de golpear Era momento para la inspiración Y este número 10, no lleva a la 10 por llevarla en la espalda Le pega y juega fenómeno Sacó un remate al segundo palo Se no la vio pasar el vuelo al arquero Fuentes Señores, cuando culminaba, ya estábamos pasando un minuto de la hora De este primer tiempo que ha tenido el toro menos fútbol Salió esta joyita Del pie derecho de la medina Para poner la apertura del score ¡Gana Liverpool 1-0 ante Renta! Y no había aparecido durante todo el primer tiempo Recién en el cierre casi Peleó una pelota y se ha ido a Carneiro Carneiro se ha devolvido y no pudo convertir En esta, Medina Era una ejecución fantástica Casi, casi le puedo decir que un gol olímpico Porque faltaba muy poco para mantener el córner Un tiro libre soberbio Al segundo palo Fuerte cerrado No lo vio Fuentes Se metió en el segundo palo Y gana Liverpool Aquí en Belvedere Habitat Hacemos la vida más fácil Voy a ir a donde Para crecer Bueno, entró findingos Camarés Adiós Esperamos Dib